El episodio de hoy va a ser bastante controvertido porque vamos a hablar de el marketing que está utilizando Tai López para atraer a sus clientes y quiero que hagas el ejercicio en este episodio de sacarte los prejuicios de si está bien o está mal lo que está haciendo. Vamos a analizarlo simplemente desde un punto de vista de marketing y de ahí extraeremos lecciones que creo que pueden ser muy potentes para tu negocio. Una de las cosas que veo que a más gente le corta el aprendizaje es el juicio. Cuando juzgamos y tenemos una opinión sobre algo, enseguida nuestra mente más primitiva se cierra a aprender más sobre esa persona. Si por ejemplo alguien te cae mal porque hace ciertas cosas, imaginemos en este caso Tai López no te gusta nada porque se la ha criticado muchísimo y no estás seguro si es bueno o malo y luego encima ves que usa a las mujeres para sus anuncios y los coches y todo ese rollo y te produce esa rabia, es probable que no aprendas nada de lo que está haciendo y eso para mí es un grave error. Tú puedes tener un juicio negativo de una persona y aún así aprender de lo que está haciendo porque de ahí puedes extraer pepitas de oro que puedes tú incorporar en tu negocio. Eso yo creo que hay una frase que digo bastante en mis vídeos y tiene que ver con esto y es juzgar es lo contrario a aprender porque te cortas esas barreras, te pones unas barreras de repente súper altas para acceder a un conocimiento que está delante de tus ojos. En este sentido por ejemplo Tai López ha sido un genio a nivel de entender a su audiencia, no entender a su audiencia, entender a sus clientes, a los que al final acaban comprando en su negocio que es su plataforma de educación online. Fíjate al final que lo que hace Tai, aunque tenga mucha audiencia y muchos haters y tal, lo que ha hecho muy bien es saber quién está comprando y hacer un mensaje claro y directo para esas personas. Al final es gente, la demografía de Tai López, joven, hombres, de entre seguramente 16 a 30 años, que tienen todavía esas aspiraciones y esos sueños de cuando eres pequeño, de una vida llena de supercoches de lujo, chicas que sean guapísimas alrededor tuyo todo el día, etc. La mayoría de personas cuando somos jóvenes eso siempre ha sido como un sueño. Luego te das cuenta que en el camino maduras y precisamente eso tampoco lo quieres, porque al final madurar es eso, darte cuenta que hay cosas mucho más importantes. Pero incluso fíjate que por ejemplo hay muchas marcas que son y venden productos totalmente distintos que también entienden eso y lo explotan al máximo. Lo único que claro, Tai López es una cara a la que puedes criticar y una marca es un poco más difícil. Pero en cuanto a entender a su demografía y crear y confeccionar contenido para atraer a esa demografía, lo ha entendido muy bien. Te puede parecer mal o peor y aquí no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí que quiero que extraigas es el entender, el crear un arquetipo de tu cliente potencial, ver qué gustos tiene, ver qué hace en su día a día, ver qué aspiraciones tiene y atraerlo con un anzuelo, con un cebo que haga que esa gente diga, ah, esto es lo que yo quiero ver, esto es lo que yo quiero seguir, así es como me veo de aquí tantos años. Pero olvídate de la industria de Tai. Puedes hacerlo con lo tuyo. Piensa que al final la mayoría de gente, cuando busca a gente experta en campos superiores, a mentores, etc., quiere verte viviendo como él se imagina viviendo de aquí un tiempo. Por eso adoramos, por ejemplo, a los rockstars, a esas estrellas del rock, porque los ves viviendo como a ti te gustaría vivir, sin preocupaciones, sin ataduras. En el mundo del marketing, sobre todo el marketing de contenidos, de lifestyle, etc., es muy importante que confecciones ese contenido y no tiene por qué ser de tu vida, sino que entiendas la demografía de tu cliente y qué le gustaría ver. Por ejemplo, en Emprende Aprendiendo, yo sé que a estos emprendedores y a esta gente que quiere dar más de sí, le gusta ver las historias de las empresas. Es algo interesante, es algo que las atrae. A mí me atrae como empresario. Es algo que me fascina ver cómo alguien tiene su historia detrás de cada empresa. Y yo creo que aquí Tai López se le puede criticar lo que quieras, pero en ese sentido sabe muy bien a qué demografía está yendo y cuáles son sus clientes potenciales. Así que de aquí quiero que extraigas dos cosas. La primera, arquetipo de cliente y confeccionar contenido para ese tipo de personas. Pero sobre todo del cliente, no de tu audiencia. O sea, si tienes un negocio, no vayas a YouTube a ver las estadísticas. Ves a tu Stripe o ves a tu PayPal y mira quién te está comprando y quiénes son esas personas, ¿vale? Porque quieres más de ellos. Y punto número dos, juzgar es lo contrario a aprender. Esto tiene que quedarte clarísimo. Por mucho que te caiga mal una persona, siempre al principio míralo con ojos abiertos, ¿qué puedes extraer tú de aquí? ¿Qué está haciendo bien? ¿Cómo se podría modificar para tu campo? Eso te hará siempre más combustible para seguir avanzando. Así que nada, espero que hayas disfrutado. Ya sabes, sígueme en mi cuenta de Instagram para ver vídeos diarios, euge.yer. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao. Otro episodio terminado. Simplemente agradecerte por estar otro día aquí más conmigo, hablando de conceptos de empresa y marketing. Ya sabes, comparte este episodio con amigos que realmente les gusten también estos temas. Y nos vemos en las redes sociales. ¡Un abrazo muy grande!